La cantante de música urbana Mara invitó a dos colegas de Flow para que hicieran una versión balada de su tema Decidí Olvidarte con ellos. Aquí está su grabación y nosotros los acompañamos. Música La ex popstar Mara hizo una combinación perfecta para una nueva versión de su tema Decidí Olvidarte en Balada, un tema acústico con el toque especial de pasabordo bajo la dirección del arquitecto musical Robert Taylor. Aquí la voz va limpia y bueno, quise invitar para hacer esta versión conmigo en featuring a pasabordo, un dúo de chicos súper talentosos. Este fue un experimento casi perfecto. Una experiencia muy bacana porque es la primera vez que grabamos con una mujer y primero la canción nos encantó cuando nos la mandaron y segundo pues muy bacano por ser la primera vez y por apostarle a la balada nuevamente. Que un artista colombiano de este género tenga la participación en el Festival de la Calle 8 en Miami tiene mérito. Tuvimos pues el lujo de ser invitados allí, son más de 300 mil personas, es un festival grandísimo y bueno, representando a Colombia en el género urbano. Hoy ya sin olvidarte.